Apodados los líderes de la música típica Que suene en este escenario La banda Real Así Abatá para el secundario ¿Se ve? Ahí yo Ajá Ah Ah Inicio malo Vámonos Vámonos A comenzar Con Facu Sí, Mendoza Cachín Cachín Hey Vamos arriba, Popel Comenzó Fiesta, César Sorrino Ay, hombre Todas las mujeres se gobiernan ya Todas las mujeres se gobiernan ya Ay, porque todo nace con su propiedad Ay, porque todo nace con su propiedad Ay, con su propiedad Porque todo nace Ay, hombre Yo tengo una rubia que tiene amarrado Yo tengo una rubia que tiene amarrado Ay, hombre Con tu propiedad, de café y cacao Ay, con tu propiedad, de café y cacao Ay, de café y cacao, con tu propiedad Juan Martínez, mi hermano Ay, de café y cacao Ay, hombre, trabajo y trabajo y no tengo nada Ay, sin todo momento, es mi propiedad Ay, sin todo momento, es mi propiedad Ay, es mi propiedad, sin todo momento Ay, es mi propiedad Ay, es mi propiedad Ay, es mi propiedad Ay, es mi propiedad Ay, échalo, Popeye Guzmán Figueroz ¡Y Braulio Pérez! ¡Ábrete al cielo! ¡Ábrete! ¡Díganse! ¡Pachatía! ¡Esto está! ¡Poquetía! ¡Zoa! ¡Ahí todo lo vivió! ¡Buena, Luis Almonte! ¡Tiro y tiro y nada! ¡Ahí no me mencionan las mujeres que quiero! ¡Hagámonos qué quiero! ¡Si no me mencionan! ¡Otra vez! 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 ¡Viva! ¡Otra vez! 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 A la chiva le dio envidia, yo no te pate compro A la chiva le dio envidia, yo no te pate compro Lo guardó en su habitación, la ganta se lo robó Lo guardó en su habitación, la ganta se lo robó Aida y mi torre, y yo risa de torre Ya borré como mentira, yo no te pate compro Ya borré como mentira, yo no te pate compro Está sentada en el balcón, haciéndole con el burro Está sentada en el balcón, haciéndole con el burro Ya me despido señores, no me cuento compadre Ya me despido señores, no me cuento compadre Vamos a reír un poco, y a dar un palicerrón Vamos a reír un poco, y a dar un palicerrón Espero que sea con bandas real, bandas real, bandas real Y otra vez... 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 Lo bueno... Esco... esco... ¡Ah! ¡Hace rato le estoy esperando, que pasa por qué no viene ya, es que me siento tan acostumbrado ¡Hace rato le estoy esperando, que pasa por qué no viene ya, es que me siento tan acostumbrado ¡Dom Martínez! ¡Masí, eh! ¡Hace rato le estoy esperando, que pasa por qué no viene ya, es que me siento tan acostumbrado No me digan que estoy loco, no me quieran convencer, todo me parece poco si pienso en esta mujer Que me rompe el corazón, que no me dé la comer, que me duele la cabeza cuando no la puedo ver ¡Hace rato el corazón, que no me dé la comer, que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Muchacho, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien, borracho, a olvidarme de su amor Muchacho, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien, borracho bien, borracho, a olvidarme de su amor ¡Oye, Kenny! ¡Qué día que es real! ¡Soy! Otra vida necesito, para llegar la de querer, voy a quedarme solito, para ver envejecer Al costado del camino, sin siquiera molestar, para que mi destino sea volver a encontrar Que me rompe el corazón, que no me dé la comer, que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón, que no me dé la comer, que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Muchacho, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien, borracho, a olvidarme de su amor Muchacho, esta noche me emborracho bien, me emborracho bien, borracho bien, borracho, a olvidarme de su amor ¡Sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Pero tú verás! ¡Híselo ahora! ¡Eje! ¡Estar Severino! ¡Dímelo! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Ay, sí! ¡Oy, ale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Almírame de su amor! ¡Esta noche me emborracho bien! ¡Almírame de su amor! ¡Almírame de su amor! ¡Almírame de su amor! ¡Y esa mala me dejó por ti! ¡Almírame de su amor! ¡Pero esta noche te la olvido yo! ¡Almírame de su amor! ¡Oiga, amigo de favor! ¡Almírame de su amor! ¡Oiga cantinero, trago por favor! ¡Almírame de su amor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Pero tú verás! ¡Percian Chávez! ¡Díselo otra vez! ¡Díbelo! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Came, sirve! ¡Y quién me iba a decir que iba a ver cuánto soy de estos tipos! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Esta noche me emborrachó bien! ¡Emborracho, bien borracho! ¡Para olvidarme de su amor! ¡Muchachos! ¡Esta noche me emborrachó bien, bien, bien! ¡Emborracho, bien borracho! ¡Para olvidarme de su amor! ¡Gracias! ¡Ayú! ¡Para olvidarme de su amor! ¡Emborracho, bien! ¡Muchachos! ¡Para olvidarme de su amor! Aquí está Eli, aquí está Con cariño para Ariel Y Perla más fiel Perla Ponte Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Y yo me corté mi cama Que manejo en bolca hena Ay, yo ahora le llamo a alguien Que manejo en bolca hena Dígame Por la media puesta, Eli Por si acaso Ay, yo ahora le llamo a alguien Acabada de subir Ay, yo ahora le llamo a alguien Acabada de subir Ay, yo ahora le llamo a alguien Ay, yo ahora le llamo a alguien Andando Andando Cachira Fiesta Fiesta Desde las areñas Bueno, Piché Gracias Cogido por el voto Ay, hombre, me garantiza Siempre todos los mojitos A la casa que yo entro Si no le doy, no le quito Porque yo desde chiquito Bueno, educación tome He marchado para el pez No soy hombre vagabundo Y apreciado de todo el mundo Yo soy un hombre que me crie Ay, ojalá Yo soy un hombre que me crie Oye, papito Tachivo No, 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 no Y ese es Darimanito José ¡Ay! Y él es bailando, gozando, bailando, gozando Bailando, gozando, bailando, gozando Yo modere, lozando ¡Ah! ¡A que lo hace precio, me denes! ¡Abogado! ¡Epa! ¡Y mi abrado! ¡Abogado, adiós! ¡Gracordeo! ¡Ajé! ¡Echí! ¡Es la abogada, mamí! ¡Adiós! ¡Es la abogada! ¡Uy! ¡Oigan ahí, Manuel Tejada! ¡A línea! ¡Jurio Ceberino! ¡Jurio Ceberino! ¡Jurio Ceberino! ¡Yonley Ceberino! ¡Fiesta Feliz! ¡Fiesta! ¡Fiesta Feliz! ¡Fiesta Feliz! ¡En Bolivia, hoy! Oye, Félix Eso que anda comentando Eso es pura bobería Eso que anda comentando Eso es pura bobería Que yo no tengo más la maña Que estoy haciendo pollería Ay, como no Ay, sí, señor 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 Sí, señor Sí, señor Ay, como no Diablo En el programa de hoy ¿Se tritura? ¿Dónde estará Torilio, eh? Los andos no era discoteca Con la maña Corre la Oye, Tony Casino Porque así es que le gusta a mi compadre Ese fin, esa vaina, eh Que, que Ey, hue-choo-choo-choo-choo Hu-choo-choo-choo-choo Were Should Just 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 Justesque Gü-choo-choo-choo-chú-choo Were Should Just Just Said Dari Mampo Oh Vamos allá Touch Em Ser Bet gauche Ay, rovisei Oh, Ram邊 Bueno, Julio Severino Dios Es el mar Papito Caraca Carice Ay, Chichi Toca, Ida y Vitor Brujo Yo dije Barraquete en la noche Música 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 A sogarse que no hay veinte Dijo Ernesto Jerez Piché La mujer que quise y era muy bonita Pero se me fue y una mañanita La mujer que quise y era muy bonita Pero se me fue y una mañanita Ella se me fue y una mañanita Y yo no voté y una gran limita La mujer que quise y era muy bonita Y yo no voté y una gran limita Me dicen que va para matancita Y yo no voté y una gran limita Ay, que yo la quise mucho y era muy bonita Y yo no voté y una gran limita Ay, que la mujer que quise y era muy bonita Y yo no voté y una gran limita Ay, en Puerto Rico dobló la curvita Y yo no voté y una gran limita Ay, que prive en fruta fina y una gran limita Ay, que prive en fruta fina y en delicadita Yo no voté y una gran limita Y yo no voté y una gran limita Ay, que prive en fruta fina y una gran limita Ay, que prive en fruta fina y una gran limita Ay, que prive en fruta fina y una gran limita Y yo no voté y una gran limita Ella se me fue y una mañanita Y yo no voté y una gran limita Ay, que la mujer que quise y era muy bonita Y yo no voté y una gran limita Ay, que yo la quise mucho y era muy bonita Y yo no voté y una gran limita Ay, que la mujer que quise y era muy bonita Y yo no voté y una gran limita Y yo no voté y una gran limita Pero hace menos se fue la maldita Y yo no voté y una gran limita Ay, que prive en fruta fina y una gran limita Y yo no voté y una gran limita Ay, en Puerto Rico no voló la curvita Y yo no voté y una gran limita Ay, que la mujer que quise y era muy bonita Y yo no voté y una gran limita Díselo de nuevo ¡Adi! ¡Solido! Danielito Bueno Fabi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 De que te vale decir que ella tan buena moza De que te vale decir que ella tan buena moza No la vas a conseguir Si tú no abres la boca No la vas a conseguir Si tú no abres la boca Mariguayo, dile algo Es que yo nací así, mi amor Mariguayo, mariguayazo ¡Échalo yo el martes! Ella se burla de ti Diciendo que eres bizoño Ella se burla de ti Diciendo que eres bizoño No eres mudo, ni eres solo Ni eres canta de animal Enamorado a los bobos ¿Cómo te vas a casar? Enamorado a los bobos Enamorado a los bobos El viviendo ¿Quién, quién, quién, quién? Darío Perdí de ti Darío ¿Él es? Darío y mami ¡Ajá! 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 ¡Víntalo ya! ¡P uspondrá ¡Veces! 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 Abrote el cielo ¡Veces! ¡Veces! Y el calocco Pelle Popelle Guzmán Yo conozco a nadie hoy, que poco amor que me tiene Yo conozco a nadie hoy, que poco amor que me tiene Que tú con otro convienes, lo cual que conmigo no Y por eso es que yo, me quejo porque me duele Y por eso es que yo, me quejo porque me duele Y por eso es que yo, me quejo porque me duele ¡Como! Torcido para un lado, porque le falta un torcillo Ay José, ay José ¿De qué te vale decir que ella está buena moza? ¿De qué te vale decir que ella está buena moza? No la vas a conseguir, si tú no abres la boca No la vas a conseguir, si tú no abres la boca Qué linda Pero mejor se lo diga a mi compadre Tony Díselo ¡Pachenga! ¡Vamorao! ¡Vamorao! José Núñez ¡Arrancada la turbina! ¡Ay! 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 Música 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 Ya que los hombres no pueden A ver, ¿qué es lo que dice? Así es la historia No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue Todo un sueño Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno Vamos a cantar como que dice Y en ¡Haz muerte! Sí que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón, con mi corazón De mis manos, tengo los arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad Yo quiero verme Solo vos Oye, ¿qué es lo que dice? Oye, ¿qué es lo que dice? Oye, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces paz ¿Qué es lo que dice? Oye, ¿qué es lo que dice? 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 La verdad Quiero verme Solo Oye, ¿qué es lo que dice? Oye, ¿qué es lo que dice? Fuerte caché Dice el olvido Tú me partiste el corazón Pero mi amor no es problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada negra Tú me partiste el corazón Pero mi amor no es problema Ahora puedo regalar Ahora puedo regalar Un pedacito a cada negra ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te lo dije! ¡Qué casoba! ¡No hay maná! ¡Que me vaya a esperar, compadre Danilo! ¡Tú sabes! ¡Ay! ¡Sueña, mami! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chale a Andy Severino! ¡Chale, chale, chale, chale! Lo importante es la persona, John Parece mentira, pero no lo es, Christian Y lo que pica ¡Bum, bum! ¡Yo sabía, tía! ¡Te la quiero! ¡José, tía! ¡José, tía! Conoche en la linda y que en una fiesta que toqué ¡Hey! En una fiesta que toqué ¡Ay, pero que viste esa línea de... ¡Hey! 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 ¡Banda Real! ¡Categoría 5! ¡Canto Duro! ¡Banda Real! ¡Banda Real! ¡Banda Real! ¡Banda Real! ¡Banda Real! ¡Ahora sí! ¡Banda Real! 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 Se dice mi papá Ay, pero mi mamá decía Que no se va a encantar Que el muerto del juegue muerto Que sabe dónde va Ay, pero todo el mundo interesa Viene de más allá Bueno, Juan Parita A los hombres que se preparen Oigan el refrán que tienen las mujeres ahora, Junior Que tiene el pan Que re muerto Rey puesto caballo Y el muerto lo oyó Y el mismo albudo Esta vida es una sola, Emilio Vállate en paz, compadre, vállate en paz Estaba muerto, estaba de la ronda Para morir, eso se ve, no está aquí Te lo digo yo Este cristiano Es que se murió Se murió Se murió Ay, es que se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Sabor para ti Se murió ¡Claro! 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 ¡Ay que no se tímido bota el miedo ¡Ay que no se tímido bota el miedo ¡Ay que no se tímido bota el miedo! Que me hiciste ese fin de un irte Y todo el que hacemos anda por la mano arriba Arriba, 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 arriba Y la cuchita Eso Alí Machanguita Ay De esta manera nos despedimos De arriba De la novela King Club Ay Acá saliera Que fue duro pa' ti Ay De arriba De ahí Primavera Ay Y yo te lo digo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!